El Señor esté con ustedes. Siguiendo este esquema de método teológico que nos propone el Padre Alejandro Martínez en su Antropología Teológica Fundamental, hemos mirado el tema de los ángeles desde la Biblia, también incluso desde otras religiones, y vamos a mirarlo ahora también desde la voz de la iglesia, desde toda la tradición y el magisterio de nuestra iglesia católica. Ya los padres apostólicos hablaban de los ángeles como criaturas de Dios, como servidores de Dios, y rechazaban esa idea de los estoicos de que los ángeles son seres materiales. Entonces aquí también se hizo una reflexión sobre su naturaleza. Los ángeles no han sido personas que murieron, no son otros dioses, son seres espirituales. Como decía San Agustín, ángel indica el trabajo y espíritu indica su naturaleza. Y incluso encontramos textos apócrifos que nos hablan de ángeles, demonios, empiezan a hablar también del pecado de los demonios, como nos dice el Padre Michael Seman en su artículo Ángeles y Demonios, en su relación con el hombre, Misterium Salutis, tomo segundo. Y hubo autores incluso que hablaban de la naturaleza etérea, pero hablar de naturaleza etérea, recordemos, es lo que tiene que ver con los gnomos y las hadas. La iglesia por eso rechazó esa noción y prefiere hablar de naturaleza espiritual. En este tiempo ya se habla también del ángel de la guarda. Y el primero que intenta hacer una síntesis de la naturaleza de los ángeles es Ireneo, ya lo habíamos nombrado antes al hablar de la antropología del hombre y todo eso también, ¿no? Él rechaza a los gnósticos con su idea de que los ángeles son emanaciones o de que ellos son intermediarios, en fin. Hubo incluso católicos que llamaban ángel encarnado a Juan Bautista, una noción que la iglesia rechazó, ¿no? El Padre Alejandro Martínez nos dice que la patrística, los padres de la iglesia, rechazaron la idea maniquea, dualista, de que el diablo era equiparado a Dios. Y empezaron esa búsqueda de cómo era la caída del diablo, ¿cuál era? Hubo un autor que escribió bastante y que no sabemos si no lo que escribió, no sabemos de su vida, que se llama el Pseudo Dionisio Aeropagita. Este simula ser el discípulo que San Pablo captó, consiguió en el Areópago de Atenas. Él es el que nos hace esa clasificación basada en San Pablo, de que hay un primer orden que son serafines, querubines y tronos, un segundo orden que son dominaciones, fuerzas y potestades, un tercer orden que son poderes, arcángeles y ángeles. Bueno, eso es una hipótesis, la iglesia no está ni a favor ni en contra, simplemente como una jerarquía, una corte celestial que se aplica tanto a los ángeles como a los demonios. Y Juan Damaceno habla de los ángeles y dice, ellos son incorpóreos, su trabajo es alabar, contemplar a Dios y también cumplir las misiones de Dios. Y la reflexión de la asunción de la Virgen, sobre todo entre los padres orientales, los padres griegos, nos da esa noción también de que la Virgen es la reina de los ángeles. A los niños les fascina tintar a la Virgen con los ángeles, aquí hay un dibujo que me hizo Andreita. Y asociamos a la Virgen como reina de los ángeles, más adelante diremos también por qué el demonio rechaza tanto a la Virgen. Santo Tomás de Aquino toma esas ideas de los padres de la iglesia y también les aplican las nociones de la gracia santificante, en fin, y dicen que ellos rechazaron a la encarnación del Hijo de Dios y por eso ese es como su pecado. Pero bueno, es una idea que tienen ellos. Pasamos ahora al magisterio de la iglesia, es decir, lo que ha dicho la iglesia a través de los concilios que también se han pronunciado sobre la naturaleza del hombre. El concilio de Letrán, sobre todo, es el que rechazó esa idea de los cátaros sobre el demonio, que ellos decían que el diablo era también igual a Dios, en fin, y decían que también el Hijo, o sea, Cristo y el Espíritu Santo eran ángeles, cosa que la iglesia también ha rechazado. Y el Vaticano II también ha abordado el tema de los ángeles, pero sobre todo desde la historia de la salvación. Pablo VI, en 1968, rechazó la negación de la existencia del diablo y en 1972 habló del humo de Satanás. Dice, el humo de Satanás se ha metido incluso en la iglesia. Hay pensadores, incluso ha habido hasta sacerdotes, obispos que han dicho, no, el diablo no existe, eso es como una idea del mal. Pero recordemos que Pablo VI, Juan Pablo II, en fin, nuestro Papa Francisco, mantienen esa idea de que es un ser real. Hay que distinguir, como decimos, las tres clases de males. El mal ontológico, que es el mal en sí, las limitaciones que tenemos. El mal físico, que nos enfermamos, que no podemos volar. Y está el mal como ser espiritual, que es el diablo. Entonces, algunos dirán, pero eso no se ha dado como un dogma. Los concilios no lo han definido, porque es que la iglesia siempre lo ha creído. No es un dogma, sino un artículo de fe. Incluso los herejes han creído en la existencia del demonio. Modernamente es que se ha cuestionado si existe o no. Es parte de la fe cristiana, porque Jesús, su misión principal ha sido combatir el mal. No simplemente una idea para juntar todo lo malo que pensamos o lo que sea. Y además la iglesia, sobre todo, ha hecho la diferencia entre tres acciones propias del demonio. Como son la tentación demoníaca, la obsesión y la posesión, que más adelante explicaremos con más detalle. Aunque en esto hay que reconocer que ha habido abusos en la caza de brujas y los procesos de inquisición, que muchas veces se hicieron tristemente por motivos políticos. Pero que hayan cometido errores no significa que esto no exista. Tampoco la existencia de los ángeles de la guarda. Los ángeles custodios tienen una declaración oficial, pero se basa mucho en el Salmo 90. Y se habla también de la experiencia de santos, como decíamos, Santa Gema, que veía a su ángel de la guarda, o de Juan XXIII que le pedía favores. No lo veía, pero sí le encargaba misiones y se las cumplía. Los ortodoxos también hablan de los ángeles, creen en ellos, en fin, en su existencia, sobre todo desde la patrística. E incluso en la liturgia de San Juan Crisóstomo, una misa especial que ellos tienen, evocan también allí el tema de los ángeles. En el mundo protestante hay algunos que aceptan, otros que no aceptan la existencia de los ángeles. Incluso un autor protestante, Slayer Máhar, habla de que existen los ángeles, pero no los demonios. En fin, Paul Tillich dice que los ángeles y los demonios son una representación del bien y del mal, lo cual es un error. Rudolf Buhlmann dice que los ángeles y los demonios son una superstición infantil. Pero la iglesia mantiene esa fe de que sí existen. Y en la liturgia, como tercer aspecto, vemos que en el ritual de bautismo y en el misal romano, pues se habla de los ángeles. Y recordemos que la iglesia incluso en el bautismo incorpora una oración de exorcismo, de protección contra el mal. Y el tema del demonio se aborda, por ejemplo, en cuaresma, el primer domingo, cuando se aborda el texto de las tentaciones y en otros textos dominicales. También el miércoles de ceniza, en las misas de difuntos, como nos recuerda el padre Alejandro Martínez. También tenemos la fiesta de los arcángeles el 29 de septiembre, de los ángeles custodios o ángeles de la guardia el 2 de octubre, y la misa votiva que tiene la iglesia sobre los ángeles. Entonces, la existencia de los ángeles, por último, revela que el hombre no es la única criatura que da gloria a Dios y culto a Dios. Pero, eso sí, la misa, los sacramentos, sí son un privilegio del ser humano. Incluso los ángeles acompañan la celebración de los sacramentos, de la Eucaristía. En fin, como a veces vemos en esas películas infantiles que nos muestran los ángeles acompañando la celebración eucarística. Muchísimas gracias.